8 y 6 minutos de la mañana del viernes 3 de enero, la primera semana de este año que hemos comenzado. Ya estamos en ampliación de noticias con Ricardo Gómez y ya se nos unió por supuesto Fernando Carballo. Fernando, un saludo a ti porque todavía no te he visto. Muy buenos días. Buenos días y feliz año. Bienvenida de retorno al Perú, Patricia. Muchísimas gracias. He estado en tu segunda patria. He estado paseando por París. He encontrado a Europa bastante movido. Las protestas sociales no son exclusividad de Latinoamérica. Y creo que hay que empezar a evaluar cómo va a continuar el mundo en esta suerte de divorcio enorme que hay entre las autoridades y la población. Hay varias semanas de huelga efectivamente de los servicios públicos, particularmente transporte, lo cual en una ciudad con tantos turistas como París genera problemas gigantescos. Tengo varios testimonios de personas que quieren despasarse en la ciudad o peor aún ir al aeropuerto. Así es. Complicado, pero hay ciudades maravillosas en todas partes del mundo y nosotros tenemos también nuestros propios problemas. Por supuesto que cualquier problema de transporte al lado del limeño sigue siendo siempre un problema menor al lado del peruano porque ocurre en todas las ciudades de nuestro país. Bueno, tenemos una noticia importante. Se inaugura, y esto hay que felicitarlo, la era de la señora María Elena Ledesma como nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Y hay que felicitarlo porque es la primera presidenta del Tribunal Constitucional mujer que asume este cargo. Ya tocaba, ya era hora. Las mujeres están empezando a acceder a puestos de poder y creo que eso es sumamente revelador de cuánto se ha avanzado en muchos aspectos. Hemos tenido 20 varones presidentes, entre los cuales dos aquí presentes. Nos acompañan. Así es. Así es. Así que estamos con el doctor Óscar Urbiola, que es expresidente del Tribunal también, y el doctor Víctor García Toma, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Si hay algunos personajes que saben de cómo funciona el Tribunal Constitucional y lo que debe afrontar la señora Ledesma, son precisamente ellos. Bienvenidos, señores. Patricia, Ricardo, Fernando, buenos días. Bienvenido, doctor Urbiola. Ricardo, buenos días. Buenos días. Fernando. Bueno, y vaya que tiene tareas pendientes importantes este Tribunal Constitucional que se recompone hoy. Inicia, además, la ceremonia del año jurisdiccional constitucional, una ceremonia en la que asume Mariana Ledesma. Se le quiere imponer tareas, todo el mundo quiere darle tareas al Tribunal, pero tiene una muy importante que resolver. Es esta demanda competencial, en términos sencillos, decidir si es que la decisión que tomó el presidente de la República de disolver el Congreso estuvo bien tomada o no, si fue constitucional o no. Esa es la principal tarea, doctores. Sin duda, Ricardo, como tú lo has destacado, el proceso competencial que ha planteado el Congreso de la República es, para mí, en casi los 30 años de vida del Tribunal Constitucional, una de las causas más importantes, porque va a permitir que el Tribunal Constitucional, siendo el máximo intérprete de la Constitución, pueda pronunciarse sobre algo que a mí me parece importante, que es el tema de la cuestión de confianza, cómo se debe interpretar su aprobación o su desaprobación, los temas sobre los cuales se puede plantear cuestiones de confianza, y las formalidades que se deben observar para aprobar o desaprobar. Yo creo que esta causa, sin duda, y creo que Víctor, que me acompaña en esta entrevista y tengo el honor de compartir esta mesa, también seguramente opine en el sentido de que esta es una de las causas más importantes. Y se ha dicho, desde quienes defienden la posición que tomó el presidente Martín Vizcarra de cerrar el Congreso, ya qué hace el Tribunal Constitucional revisando un tema que ya es un hecho consumado, ya tenemos un proceso electoral en marcha, ¿qué quiere hacer el Tribunal? ¿Complicar el escenario aún más de nuestro país? ¿Es así, doctor García Toma? Yo creo que el significado de la intervención del Tribunal en este conflicto competencial formulado, en este entredicho entre estas dos instituciones, radica en que ningún acto políticamente discrecional queda entera y absolutamente a la voluntad del presidente, sino que puede ser objeto de un control jurisdiccional y, en consecuencia, se racionaliza el ejercicio del poder y se da muestras de que en el Perú se intenta vivir dentro de un Estado de derecho. Es decir, la conducta del Estado y la de sus autoridades tiene que estar en correspondencia con lo que señala la Constitución y la ley. Y, en ese sentido, el Tribunal, como bien ha dicho el doctor Urbiola, tendrá que decidir sobre si el alcance y contenido de la cuestión previa, tendrá que establecer si hay o no hay una detenación fáctica y, lo más importante, si es que el acto fue constitucional o no. Y de allí, eventualmente, las consecuencias que se derivarían de ello. En este caso, la última instancia de interpretación de la validez del acto constitucional es el tribunal, porque siempre nos estamos pensando, y si nos vamos a tribunales internacionales, doctor Urbiola. Sí, es la última, única y definitiva instancia, porque, en todo caso, la instancia internacional solamente corresponde cuando están en juego derechos fundamentales de la persona. En este caso, estamos ante un proceso que se conoce como proceso orgánico, que es un proceso competencial donde el Tribunal Constitucional actúa como árbitro entre los distintos poderes del Estado cuando se producen conflictos de competencia. No es un tema de personas, aunque las consecuencias puedan afectar a las personas, digamos, al presidente Vizcarra en un futuro, si se le abre un juicio o algo. Esta es una definitiva instancia y quisiera ampliar lo que manifestó el doctor García Tomás respecto a la pregunta que le hizo Ricardo, en el sentido de que si ya está esto consumado con un proceso electoral en curso y quizás la instalación de un nuevo Congreso, es cierto. Ya el tribunal, en cierta forma, habría adelantado una decisión respecto al proceso electoral en curso, que no lo ha detenido por respeto a una jurisprudencia del propio tribunal que establece que los procesos iniciados por el Jurado Nacional de Elecciones son procesos que deben respetarse por la autonomía que tiene el órgano electoral. Pero eso no quiere decir, Patricia, que el Tribunal Constitucional deje de pronunciarse sobre aspectos muy importantes para perfeccionar nuestro sistema democrático. Porque la cuestión de confianza que ha sido interpretada de manera absolutamente arbitraria tendrá que establecerse parámetros para su mejor aplicación en el futuro. Y recordemos que este Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra quiso modificar, vía la modificación de su reglamento, el tema de las cuestiones de confianza. Efectivamente, ya el tribunal dijo algo ahí. Dijo no. Así es, efectivamente. Y yo creo que ahora tendrá que pronunciarse sobre si la cuestión de confianza puede ser interpretada como denegada por un acto fáctico o fictamente, como se dice el derecho. O interpretarse. O tácitamente. O interpretarse. Solo para redondear su idea, doctor Urbio, las consecuencias del acto pueden continuar a pensar de que el acto no haya sido válido. Es decir, las elecciones continúan a pesar de que la decisión tomada por Vizcarra haya sido anticonstitucional. Yo creo que en aras de que el Tribunal Constitucional pretenda obtener, digamos, resultados positivos en el sentido de que también debe tener un carácter pacificador de la política, va a tener que ser muy creativo en establecer quizás una sentencia interpretativa, manipulativa, para establecer normas sobre la cuestión de confianza y su interpretación hacia el futuro. Quizás esa pueda ser... ¿Se puede hacer eso de decir no ceñirse estrictamente? Porque algunos dicen, no, pero son los intérpretes de la Constitución. Porque usted nos habla de tratar de darle un sentido pacificador, conciliador. ¿Eso se puede, doctor García Tomé? Lo que sucede es que hay dos sentencias del tribunal. Uno en el caso de Lisano Pueyes y en el otro el caso de Espino, en lo que se denominaban los procesos constitucionales de cara al acto electoral, en la que se señala que no le corresponde al Tribunal Constitucional interrumpir el cronograma electoral. En consecuencia, el proceso va a concluir con la designación de las nuevas autoridades parlamentarias. Lo que no impide que se proceda con la discusión de fondo, que como bien ha señalado el doctor Viola, tiene entre otras consideraciones las siguientes. Por ejemplo, es lo mismo, son sinónimos las expresiones, voto de investidura y cuestión de confianza. Si no lo son, que creo que es el caso, indicaría que solo cabe la disolución para cuando hay voto de investidura. Es decir, cuando un gabinete se presenta para presentar su plan de gobierno. Y en el caso de la cuestión de... Para ser aceptado para trabajar. Exacto. Si le es denegada, cae el gabinete y la caída de un segundo gabinete promueve la disolución. Y en el caso de la cuestión de confianza... Le voy a pedir, doctor García Tomás, que nos aguante un ratito la idea para irnos a una pausa y luego tenemos las preguntas de Fernando Carvallo sobre cuáles son las consecuencias que traería la decisión en uno o en otro sentido. Pausa. Regresamos. Sí, hemos escuchado más, señor Urbiola, diciendo que la decisión tomada por el presidente Vizcarra es, según dijo, absolutamente arbitraria. Ese juicio solamente puede derivarse una falta constitucional. Y esto ha sido dicho en momentos en que algunos políticos, como Rosa Bartra, anoche, que están otra vez hablando de una vacanza presidencial que se derivaría del juicio pronunciado por el señor Urbiola. Quería saber si usted comparte esta misma apreciación de arbitrariedad absoluta, según dijo el señor Urbiola, y saber en ese caso qué consecuencias sobre personas deben ser derivadas. Por cierto, se ha mencionado ya consecuencias sobre Vizcarra, pero hay también consecuencias sobre Mercedes Arados y sobre el señor Ola Echea, que organizaron una juramentación ante Biblia y Bandera, lo que hizo que despertáramos el día primero de octubre con dos jefes de Estado. Yo creo que existiendo varios temas de carácter académico que son necesarios para fortalecer el sistema constitucional, la gran respuesta que debe ofrecer el Tribunal Constitucional y de fondo es de si el acto de disolución fue o no conforme a la Constitución. Comparto la idea del doctor Urbiola en el sentido de que no lo fue. ¿Absolutamente arbitrario? Sí, fue arbitrario. Y en consecuencia él se encontraría incurso dentro de los alcances del artículo 117 de la Constitución, que señala que si bien es cierto que durante su mandato el presidente no puede ser acusado, ni penal, ni constitucionalmente, sin embargo, en el caso de que se produjese un acto de disolución inconstitucional, sería pasible de un juicio político que tendría que llevarlo a cabo el próximo Congreso, y eventualmente lo podría llevar a la destitución. Decir que fue inconstitucional habilita al Congreso para iniciar un juicio que puede determinar en su vacancia. Pregunta. Ustedes, con razón, porque tienen además este... Ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Y con nosotros en el Tribunal Constitucional tienen esa opinión, pero no todos comparten esa opinión. Es debatible. Es debatible. Por lo tanto, ¿podría el Tribunal Constitucional fallar en un sentido o en otro? Y además también en los fallos del Tribunal Constitucional, como los fallos de tribunales internacionales, no son... le dan la razón completamente a uno. Pues en este extremo le damos la razón a él, y en este extremo no, y en este extremo le damos la razón más bien al contrario, y establecemos ciertas cosas para adelante. ¿Podría ser? Podría ser. Y además hay que reconocer que al interior del tribunal existen dos tendencias claramente irreconciliables, y en consecuencia no se avizora que exista un fallo que digamos que sea por unanimidad, ¿no? ¿Podría darse, pregunto, alguna consideración del tipo, esto no fue del todo constitucional o no fue del todo claro, pero el presidente Vizcarra no debe ser pasible de una acusación? ¿Ese tipo de precisión podría darse? Podría darse si el tribunal decide, por ejemplo, decir que de acuerdo a la normatividad constitucional y a los procedimientos establecidos, y siendo esta una institución novísima en nuestro sistema democrático, no hay antecedentes sobre una interpretación en este sentido. Consecuentemente, la interpretación que estamos haciendo ahora es aplicable de aquí para adelante. Y por lo tanto no traería consecuencias constitucionales para el señor Vizcarra. Podría ser. Hay un principio que rige la actuación del tribunal constitucional, que es el medir las consecuencias de sus decisiones. Previsión de consecuencias. Exactamente. Entonces, el tribunal puede decir, es probable que el acto sea inconstitucional, pero las consecuencias que generaría una decisión de esa manera no hacen recomendable adoptar esa decisión y adoptamos otra, que también teniendo amparo constitucional sea menos gravosa. Es posible. Además, también hay que reconocer que más allá de las posibilidades que abra una sentencia del Tribunal Constitucional, las posiciones como las de la señora Bartra, que se ha debido si llega al Congreso, o como las que piensan como ella, tiene que estar avalada por una mayoría. Es decir... Cuatro votos. No, digo, en el Congreso, para una vacancia se necesita un montón de votos. Así es. Entonces, tampoco va a ser una constitución tan inmediata. Se va y se acabó y se va de la presidencia. Va a haber un parlamento fraccionado, así que va a suceder lo mismo que con el tribunal. No se espera una unanimidad. Una unanimidad. Es triste que se use esto como simplemente manipulación política y no como lo que ustedes tratan de mencionar, que me parece importante, como empezar a sentar jurisprudencia. Porque si algo ha generado inestabilidad en estos años, ha sido el uso de estas figuras constitucionales, desde la vacancia hasta la cuestión de confianza, que nos han puesto a todos al borde de no saber qué tipo de autoridad íbamos a tener o qué tipo de país íbamos a tener al mes siguiente. ¿Y hasta qué extremo pueden ambas instituciones, la Presidencia de la República y el Congreso, utilizar esa figura? Y hay dos situaciones que se están generando recientemente. La primera que conversábamos hace unos minutos, la interpretación, digamos, judicial pegada al hueso. Es decir, a la letra, a la ley, como ha sucedido en muchos casos que conversábamos sobre los jurados electorales. Y la otra posición, la del Ministerio Público, es un claro acto de rebeldía a las decisiones del Tribunal Constitucional, señalando que no son vinculantes, que no afectan, digamos, que no limitan, no condicionan la actuación fiscal, lo cual también es evidentemente inaceptable. Doctor Uribe, uno puede criticar todos los fallos judiciales y fallos del Tribunal también, sus resoluciones, pero declararse en rebeldía y oponerse abiertamente tiene consecuencias. No, es un desacato. La Constitución establece el derecho a la crítica. Es un derecho que reconoce la Constitución, está en ese nivel. Por lo tanto, los medios, los periodistas, los ciudadanos en general tienen el derecho a criticar las sentencias, pero no pueden desacatarlas. Con mayor razón, las autoridades. ¿El Ministerio Público? Quisiera saber, por favor, su opinión sobre la juramentación hírita de Mercedes Arados y saber si sobre ese punto son tan severos como lo son sobre Vizcarra. Bueno, en efecto, la juramentación no tenía aval constitucional. Al extremo que fue la propia interesada quien pocas horas después dio una versión diferente. En realidad, señaló que ella no había asumido la presidencia. Era un gesto, nada más. Era un gesto político, ¿no? Yo coincido también, me parece a mí que esa juramentación es producto de las circunstancias que vivía el Parlamento en ese momento. Pero todo es fruto de las circunstancias. Así es, efectivamente. Si comienza con ella, comienza con el argumento. En todo caso, fue un error que fue reconocido inmediatamente. ¿Ha llegado al tribunal alguna denuncia? ¿Hay alguna denuncia contra Mercedes Arados en ese sentido? Pero se le podría abrir, porque yo puedo, producto de la necesidad robar, y eso puede ser, digamos, de alguna manera emotivamente justificable, pero ante la ley robé igual. Entonces, pregunto simplemente si es que ese acto en algún futuro podría ser también materia de algún tipo de sanción. Hubo un gesto político que luego no ha tenido ninguna consecuencia jurídica. Lo que pasa es que todo ese día estuvo plagado en una serie de actos entre comillas singulares. La irrupción del presidente del Consejo de Ministros. Antes de la irrupción, el que se le impidiera entrar. El que se le impidiera entrar. La falta constitucional. O no, doctor Urbiola. ¿Sobre ese punto estamos de acuerdo? Yo creo que en el Estado, en el manejo de la cosa pública, hay formas. Y una forma es precisamente incluso la manera como se acude ante las autoridades. Y obviamente el señor presidente del Consejo de Ministros, en ese entonces el señor del Solar, tenía que observar la invitación que le hace el Congreso para que pase al Pleno, que estaba desarrollando una sesión con una agenda ya establecida y que solo se podía modificar por acuerdo de la Junta de Portavoces. Eso no se observó. Por lo tanto, ahí ya tenemos un acto irregular. ¿Necesita ser invitado para ir? ¿O puede, como los textos dicen, asistir libremente? Pero asistir libremente no quiere decir que puede irrumpir y alterar la agenda como lo hizo magistralmente desde el punto de vista teatral. Lo puede decir, pero no alterar la agenda. Los que pueden asistir son los ministros. ¿A usted le parece que le molestara? Lo he escuchado varios días rajar de la... o hablar, digamos, no voy a usar la palabra rajar, con cierta ironía de la teatralidad de la salud de la solar. O sea, es que es reconocer la capacidad actoral del señor del Solar. Pero usted no le está reconociendo y no es por defenderlo, sino porque creo que también podríamos llevar el debate a ese punto, de que es una persona que está ejerciendo un cargo político y la política, como usted lo acaba de señalar, está llena de gestos. Ahora, ¿cómo sabían para qué entraba el señor Salvador Solar? O sea, si le cierran la puerta, no saben si va a irrumpir, va a saludar. En la línea del octubre, yo creo que lo que se quiere decir es que en realidad se deja constancia de una habilidad política. Una habilidad política. Eso es. Magistral. A eso quiero referirme. Y estoy de acuerdo con usted que es buen actor. Es buen actor. No, y todos sabíamos a qué ibas al borde. Patricia, perdón, no solamente es un actor, es un excelente abogado. Pero además, sí me parece fundamental que lo que pasamos esos días, desde el comportamiento del Congreso de la República hasta la absoluta inestabilidad sobre si se cerraba el Congreso o se iba a elecciones, fue absolutamente nefasto para nuestro país. ¿Qué hacemos para que no se repita? ¿Para que no le cierren la puerta en la cara a un premier? ¿Para que no salga un presidente a decir, cierro el Congreso en los cerros del Congreso? ¿Qué cosa tiene que hacer si el Tribunal Constitucional tiene el poder en sus manos de generar algún precedente distinto? Lo que no tiene que hacer es en la hora decisiva. El Tribunal Constitucional creo que nunca ha estado como ahora en la circunstancia de establecer las pautas para que este sistema democrático se vaya perfeccionando. No parezco una payasada. El solo hecho de poder aclarar, definir y conceptualizar de manera adecuada una serie de aspectos que están en la Constitución, ya es un avance. De acuerdo. ¿La señora Ledesma está capacitada para llevar adelante este reto? Yo creo que sí. Sí. Marianela, además de ser una abogada, tener un doctorado, haber tenido experiencia jurisdiccional, es muy trabajadora, muy dedicada, podrá tener una determinada tendencia ideológica, política, pero creo que eso no influye en sus decisiones y me parece a mí que va a ser una buena gestión y yo sinceramente considero de que esa aparente división en el tribunal podría darnos sorpresas. A mí me parece bien. Podría darnos sorpresas y yo creo que ha habido muchos casos en los que se ha cuestionado las tendencias de algunos magistrados, pero han dado unanimidad y creo que eso es bueno. Y es garantía de diferencias y opiniones que hay a posturas distintas. Y en muchas oportunidades el tribunal... Lo que yo creo es que la doctora Ledesma debería es intentar de preservar un orden interno que en el caso de que existieran discrepancias o diferencias, esas no se manifestaran hacia el exterior. Y lo segundo es unificar las declaraciones. La única persona que debería declarar el nombre de la institución es la presidenta. Totalmente de acuerdo. Ocho y treinta minutos. Pausa. Pausa.